Hola chicos que tal, antes que nada disculparme porque la pantalla al momento de grabar se cortó un poco No es que estuviera grabando, estaba haciendo un directo en Twitch Por si quieren pasarse y suscribirse o dejar su follow Mi perfil es Germán Super Saiyajin Oficial, así pegado Germán SSJ Oficial Y bueno nada, que vamos a hacer hoy, pues lo que voy a hacer es el abismo Pisos 9 y 10, porque justamente completando esos dos pisos me alcanza para hacer una multi más para el banner de la Shogun Raiden Tengo grabado un video de un montón de multis que hice al banner y no me salió, creo que le tiré por ahí de 11.000 protogemas Así que estuvo bastante feo, llevo 42 summons en el banner después de que se malgastó el Pity, me salió Jin Así que pues eso, personajes, llevo dos equipos, mis DPS principales como se puede notar son Keqing y Ganju El equipo de Ganju obviamente la llevo con Diona por eso del crítico Y aunque llevo dos healers con Ganju y ninguno con Keqing, es porque Keqing con esta espada pues saben que se puede curar Es la del pase de batalla La tengo sin refinamiento, está simplemente a uno, solo una vez he comprado el pase fue para conseguir precisamente esta espada Porque Keqing era el único personaje fuerte que tengo, tenía La tengo desde la 1.0 prácticamente desde que salió el juego Me salió en el banner de esta Noelle, el banner en el que ahora todo el mundo dice que no tire Me salió en la segunda multi, o sea por 16 invocaciones Conseguí mi primer 5 estrellas que es Keqing y pues jamás la dejé de quitar De hecho me parece el personaje más divertido del juego Raiden me parece muy similar, por eso la quiero conseguir Así que pues, por eso es que estamos haciendo todo esto Y por eso es que sucede mucho si no la consigo Compré el pase de una Simplemente por eso mismo Porque no quiero que se acabe el tiempo y no la termine de conseguir Así que pues nada Vamos a darle, esto está facilito En esta actualización combinando Electro con Fuego Este se hace muchísimo daño Antes es verdad que Fuego era el peor elemento Pero ahora no lo considero así Parece que se hace muchísimo más daño Pero bueno, con Ganyu es otra historia O sea, está mismo daño que hace Este sus críticos son una barbaridad 28.000 ahí O sea, one shoteados, o sea, ahí fueron 44.000 de daño Y bueno, este pues va a estar Permafrost Ganyu También uno de los mejores personajes Me encanta Es un poquito aburrido de usar Por el hecho de que pues Es cargar el ataque y ya está Este, también por eso Recomiendo mucho usar a Diona como soporte de Ganyu Por el escudo Ya saben que cuando les pegan Ustedes tienen un escudo puesto Vamos a por maestría elemental Este, generalmente Yo siempre recomiendo Que se pillen los bonus que son para todo el piso Al menos en los primeros dos niveles Que suelen ser los más fáciles Y ya en el tercero pueden tomar el que quieran Si les parece mejor uno de los que son por sala Adelante Este, de hecho Usualmente tienen mejores bonus Aunque duran poco Así que Pues nada, yo recomiendo que vayan así En los dos primeros Siempre Por algún bonus de piso Y en la segunda parte Por algo de sala No sé de qué están hablando Ah, bien No sé Posiblemente de Ganyu Creo que es un poco Volve a jugarla Y ya me acordé Eh, por preferencia Lleven a Diona Porque es como un Ganar-ganar Es un doble bonus Llevar a Diona En primera Porque se activa La consonancia elemental De que si Un enemigo está afectado por Krio Se da 15% más de probabilidad de crítico O sea que ya gancho para Ganyu Es increíble Excepcional Importante No pueden Jugar a Ganyu sin crítico Definitivamente Si se pudiera tener otro Arco que le diera parte crítico Lo usaría Pero no lo tengo Así que Uso este El de la forja Tampoco está tan mal Digo Da creo que como 47% me parece De daño De daño base Pues está bastante bien En mis artefactos Llevo lo más Posible De probabilidad de crítico Y de daño crítico Claro Uno de mis artefactos Que es un poquito curioso Da bonus De daño Krio Dije Bueno Todos los ataques de Ganyu Son con Krio Así que ese lo voy a dejar Básicamente Nunca ataco con básicos En el elemento Si lo necesito Uso otro personaje Así que Por eso llevo un poquito De daño Krio El resto Pues Daño Tal cual Daño por presentar Entonces Este nuevo Recomendable Este Con Ganyu Muchos eventos Son un paseo Este Ya están viendo Por el daño Que tienen Este No he peleado Todavía contra ella Estoy guardándomelo Para precisamente También subir el video Del nuevo evento Del nuevo Boss Este De De trueno También Pues Lo vamos a dejar Porque Pues Quiero conseguir A la Shogun Y sé Que para Ascenderla Voy a necesitar Derrotar a ese enemigo Y También he escuchado Que este Un ganyu Es un paseo Porque Pues el enemigo Flota Es como La oceániga Un ganyu Está regalado Vencerla Es súper fácil A ella no se le puede Hacer daño Directamente Disparándole Pero pues Congelas Todo lo que pone Ok Aquí Resistencia Electro No lo veo Necesario Y no necesito Curarme Así que Pues vamos a ir Directamente A Los de las cargas De aquí Para El ching Viene bien Este enemigo Es facilísimo Si tienes A este Shambly En tu equipo Igual te sirve De tener a Noel O algún personaje Con Claymore Porque ya saben Que Las defensas De feo Se hacen Fácil Con las Claymore Pero Insisto Shambly La revienta Con su Ataque elemental Siempre y cuando Recordemos Lo estén cargando Lo que pone El escudo Y pues ya está Ya está Mildo Lo decidito No duramos nada Unos 30 segundos Y para eso Traemos a los personajes De juego Para este otro Para quitarle Rápidamente Este escudo Para que no tiene escudo Volvemos a nuestro DPS Y Con el ulti De esta Sianling Que ya tengo Maxeado Esta C6 Este Va a hacer Mucho daño Va a hacer Que se Muchas veces El sobrecargado Que ahora También hace Mucho daño Mi Sianling Está full De metal Este No está Todavía bien Sus artefactos Pero Pues estoy en rango De aventura 55 Estoy bien Del paso En el que Simplemente Es farmear Artefactos Que ya Conseguiré Mejores Pero Para mi Sianling Todo es Este Maestría Elemental Incluyendo Su arma Por cierto Y bueno En Ganju Se puede Lo típico Tratar de disparar A la cabeza Pegar Ultis Críticos Y Tratar de que Dejemos Más o menos Centrado El señuelo Donde Vayamos A tirar La ulti Para que Los enemigos Se junten Y aprovecharnos La ulti Y ahora Hicimos A las dos Electro Como pueden Ver Para Ganju Casi todos Los enemigos Son de papel 24.000 Ahí O sea En total Con estos dos ataques Fueron 36.000 Casi Y Los mejores Como todos Ataques Son elementales Nos pueden Esconder Completamente Tiramos Locura Ok Voy aquí Es Tengo la sensibilidad Del ratón Un poco alta Por eso A veces Se me pierde Pero es Precedible Tenerlo Así A tenerlo Bajo Y cuando No sepas Dónde Está El enemigo Este Así No te la pienses Tirale al piso Que igual Si el primer ataque Lo fallas Por lo menos El segundo Sabes que le vas a dar Con el ataque Explosivo Que bueno Eso Ok Terminamos El primer piso Y continuamos Con El 10 Ok Ahí están 150 Protokemas Las La suman Faltan Unas Cuantas El audio Está grabado Por encima Porque ya Perderé El audio Original Estoy Narrandolo Lo más Parecido Posible A lo que Había Dicho Antes Así que Pues Yo sé Que esto Está recortado Y no se Va a ver Tan bien Pero Me falta Justamente Esto Del Nivel 10 Para poder Continuar Bueno Piso 10 Entonces Aquí tenemos Enemigos De agua Hielo Pero en general Nada Que Ganju No pueda Y Aquí Pues Es hasta Preferible Que sea El de agua Para Ganju Pero Ninguno Da Realmente Verdes Problemas Pero Creo Que la Clave Es ese El Ilishur Tierra Para el cual Pues Ya saben Que Xiongli Es la Clave Así que Pues Vamos A jugar Con Xiongli Así que Xiongli Va a ir En el Segundo Equipo Siempre Va Acompañado Con Mike Ching Así que Ganju Va a ir En el Primer Puesto Y Vamos Allá Ataque Más 20% Excelente Para Todos Los Personajes Todos Los EPS Siempre El Ataque No Me La Pienso Por Todo Así que Mejor Mejor Primero Acabamos Con Los Chiquitos Porque En este Nivel Se curan Y Cuantos Más Enemigos Haya Más Se van A curar Pero Si Se queda Un Enemigo Solo Ya No Puede Curarse Chiquito Chiquito Ya Estaba Solo Pero No Había Visto Ese Entonces Bueno Con Este Ya Acabamos Con Los Pequeños Que Estaban Por Ese Momento Y Este Ya No Se puede Curar Vamos A curarnos Nosotros El Escudo Para Que No Nos Puedan Cancelar Acabo De Tirar Es Con Arnia Y Ya Estar Ya Aquí Nos Podemos Curar Y Mientras Tanto Ahí Estamos Ok Aquí Si Una Paliza Ketana Queremos Salusti Para Espeitar El Daño Más Que Nada En Escudo Y Salimos Corriendo Ok De nuevo Cerro Los Pequeños Primero Para Curarse Para Que No Se Puedan Curar Los Más Moles Sosteniendo Los Magos Tengo Que Encontrarlos Ok Están Respondos Ok Acabo Con Vamos A ver Esto Lo Podemos Sacar De Juego No Lo Cubrió La Ok Magos Magos Primero Los Magos Acabo Con Cualquier Pequeño Que Se Atraviese Porque No Quiero Que Se Cubran Sobre Todo Este Otra Vez No Cope Los Magos Bueno Este Ya Está Ahora Si Ahí Ya Los Tengo Bien Ubicados Otra Vez Cubrió Los Magos Acabo Paré De Te Creo Que Es La Primera Vez Que Empece A Juego Que Me Ver Ver De Los Problemas A Poder Y También Tú Bien Todos Estás Entonces Tenemos Que Quitarnos A Dos En En Encima Y Que Si Bien Está El Juego Ya Está Lento Está Muy Bien De Tudor Electro Así Que Ya Está Lo Tudor Suficientemente Tiempo Esto Si Lo Tire Antes Madre Más No Pudieron Tener el escudo Al lichu Grande De nuevo Lo Mismo Primero Para que Nadie Se cubre Creo Deje Vivo De atrás Así Es Súlp Para Acabar Con El Tierra Y Que Golpe Tan Preciso Su Yo Se Lo Tierra Y Ya Está Ahora Si Solo Queda Este Congelado Y Estaba Indivisible Ahora Ya Solo Sería Cuestión De Ir Tirando Las Habilidades Elementales Para Acabar Con El Más Rápido Posible Y Nada Más Solo Es Un Tudor Para Que No No Se Va Caer Un Piso Más Un Bien Ahora El Bonus Va Ser Daño Debilidades Definitivas Obviamente Viene Perfecto El Ulti De Ganju El Ulti De Arkechim El Ulti De Kuretetsu Nashikudu Kuretetsu Kuretetsu Shonri Y De Siamri Kuretetsu Perfecto Perfecto Todos Ultis De Gran Poder Y Daño Nargias El Quiero Que No Hace Naja Tudor Se Hace Nuz Nuz 5000 Permanentes El Agua Es El Que Cura Por Suerte Por Ponerse Agua Justamente El Tipo Se Congela Asi Que Tudor El Daño Nadie De Dan En Ludo Justo Ahí Se Funtaron Todos Por El Señolo A Pues Menos Aquí El Señolo Y Adut Este tipo no le está haciendo daño por el escudo de hielo Pero por lo menos ya acabamos con dos Estamos haciéndole daño al de fuego Ok, ahora Voy a hacer que ponerte el hielo Y le quemamos el escudo de hielo a este tipo Y ahora sí podemos acabar con él Aprovechamos para curarnos con el ulti de Benito Con esto seguimos Con miedo al piso 3 Estoy haciendo daño Uno, dos, ya está bien Bien, ok Y este lado lo malo es que se curan Lo vamos a tratar de acabar lo más rápido posible Con la terrible Aquí va uno menos Cada tres Vamos rápido Espero que no, ok Y así espero que me cargue rápido el escudo Y lo cargamos Con la bruja que no tiene el escudo O quien sea Una jota Un escudo que no tiene que ser No me he tratado de levantarlo rápido Igual Tiene un tiempo que sobra Han quedado ocho minutos Con la bruja fue bastante rápido su patria Así que Un escudo que nos parara de su abadilla Con nuestro pecho Lo malo es que es que todo es dificilísimo Alba cuando tienes uno de agua Porque no hay forma de apagarlo Estaban electrocutando Vamos a alejarnos un poco del electrón Voy a enfocarnos en el juego Porque se está cagado del encendio También se está curando A ver si cuando lo sentimos no muere No muere Acabamos recuperando a dos enemigos El carajo quiere caer primero Se agarramos la figura Y ahora tenemos que bajar el ultimo Por eso Me cobramos El daño del daño No sé si le dio o no Puta en una Tiene un poca vida ¿Dónde? No le dame No le musique ¿Dónde tiene un culto? Ahora ya vendrán, pero siempre tiramos el ultimo. Todavía tiene mucha medida, ya que nadie se me caña. Ahí está el encanto de la victoria, prácticamente derrotada. Lo malo es que por genera dos se están curando los dos, así que se hace mucho más que algo. Pero bueno, ya tenemos el ultimo. Solo me desculpen, me dan una paliza. Un poco de daño, pero... Seguro. Es una forma de que nos pueda ganar. Y ya estaría. Ok, último piso chicos, último piso. Al menos último por ahora, quiero decir, falta el nivel 11 y el nivel 12. Pero eso ya los voy a hacer uno por cada video, porque van a ser mucho más difíciles supongo. Pero no tengo que la pena. Estoy muy fuerte, a mi lado. Aquí solo son tres enemigos. Decidamos a la misma. Encantado a esta otra vez. Y no vamos a activar todo. Y mira, está esa es la una de las venidas. ¿La simplemente habás de estrellas? Sin tener que ponerles mucha atención Ahí hay uno menos Y dos menos Y ya solo queda Resil enemigo grande Apenas digamos 20 segundos Así que bastante rápido Bastante bien Vamos haciéndole muchísimo daño 40.000 prácticamente Un poquito más Y ya casi entra en el modo Kuya En cuanto lo haga vamos a volver a cambiar Para poder hacer los personajes de victoriais Y ya está Solo vamos a tratar de bajar aquí No vamos a hacer lo que quiere Pero ahora no me gusta más Estoy tirando ya con un arqueo Con un equipo de arqueros Pero Mientras más daño de este aliado Y ya no es importante cuánto daño tenemos Sino cuántas habilidades que lanzamos Estoy tirando todo aliado Todos los otros No importa lo que sea Todo Y ya está Y en el otro lado tenemos Lo mismo pero aliado Muy importante Ya vamos a terminar Lo mismo Lo bastante Y ya está Acá Quiero acabar con el deseo No Quien Quiero Quiero Arcó grote Fuerza من Quiero Nuz No creo que se va a cumplir hasta el 12, tampoco creo que el 11 sea tan directo, porque aquí nos sobró mucho como tiempo. Llevo todo en el plan de 5 minutos para pasarla. A ver si nos quedan 10. No fue realmente... bueno, lo han sacado, claro. No es realmente un peligro una amenaza. O sea, en realidad es una pregunta de la onda. Entonces no creo que de un nivel a otro cambie tanto la dificultad. Yo creo que el 12, cuando salen a nivel 100, ahí sí va a ser un problema. Bueno, voy a tratar de fortalecerme un poquito antes de que llegue ese momento. Y ya está lleno. Ok, ya está lleno. Ok, otro ataque electric, ahora sí ya. Ahora sí ya. Sigue robando, ahí está. Ok. Chicos, ha llegado la hora. La hora... de hacer su monstruo. Vamos a ver qué tal. No sé por qué Twitch descarga la imagen así en serio. Lo siento mucho, chicos. Pero bueno, espero que alcance a entenderse. Uy, 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 uy. Miren, ahora sí. Ahí está el milagro. Voy a mostrarles el historial. Ok, cuarta constelación de Zacarosa. La mejor que tiene Zacarosa, así que ya la puedo usar. Ahora sí la voy a subir. Aquí está la hermosa Shogun. Lo que nos faltaba. Por fin. Por fin. Después de haber arruinado el Pity y haber tirado como 10 multis, no salió. Voy a insistir aquí en este. O sea, tenemos a 6, aunque no sé qué saber. 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 44, me parece, ¿no? Ajá. Ajá. 44 más 8 fueron 52 Summons para que nos saliera nuestra primer Shogun. Obviamente sumándole como los 60 que tiré antes. Pero bueno, ya estaría. Ok, constelación de Zacarosa. Aquí está. Constelación nivel 3 y constelación nivel 4. Ahí está. Por 7 ataques normales y cargados podemos reducir el tiempo de enfriamiento entre 1 y 7 segundos de la ulti, me parece. Así que, pues, perfecto. Ya con esto somos un mini Bennett. Este, voy a mostrarles lo que saqué. Que fue Sara. Solo saqué una. O sea, en 11 multi saqué una. Eh, saquemos a Jin, que fue quien me arruinó el Pity. Pero, pues, por suerte ya tenemos a todos los personajes del banner permanente. Keqing con constelación 1. Kiki con constelación 1. Mona con constelación 0. Falta Diluc. Y Jin. Que no los he subido ni les tengo constelaciones. Y, bueno, pues aquí tenemos a la Shogun Raiden. Al fin. Al fin, al fin, al fin. Este es un personaje que no me quería perder. Por eso, les digo, compré hasta la bendición lunar. O sea, de verdad, era muy importante para mí sacarla. Y ya está. No había otro personaje que quisiera últimamente. Quizá le tire también a Sakura. Pero definitivamente, créame, no era tan importante como Sakarashi. Y después, pues, ni siquiera sé que personajes vayan a salir después. No hay mucho anunciado. La de agua no la quiero. Y el tipo gato tampoco. Así que, ya está bien. Por lo menos, sé que dos personajes no los quiero. Y de los reruns tampoco quiero a nadie. Así que, pues, vamos a tener, yo creo, unos seis meses para ahorrar. O no sé. A ver qué sale. Entonces, nada, chicos. Yo estoy feliz. Tenemos a Raiden. Raiden. El esfuerzo valió mucho la pena. 10 multis, creo. 11. 11 multis, efectivamente. Tuvimos que jugar dos niveles del abismo. El evento, lo que se puede hasta ahorita del evento del club de batalla. Y ya está. Entonces, chicos, pues, nada. Aquí tenemos a Shogun Raiden. El personaje que más quería de los últimos que han salido. Después de Shongli, quiero decir. Fue el último personaje que quise tirarle. Así que, pues, es el último personaje. De hecho, que saqué a Shongli. Y ahora tenemos a Raiden. El único arconte que no tengo es a Bendy. Pero, voy a ser sincero, no me agrada tanto. No me interesa como personaje. O sea, está ok en la historia. Pero, me da igual si lo tengo o no. Así que lo siento por los fans de Bendy. Pero, al menos yo no lo quiero. Entonces, pues nada, chicos. Eso sería todo. Estoy feliz. Ya continuaremos con el abismo. Subiendo a Raven. Y demás cositas. Gracias. Y hasta luego, chicos. Bye, bye.